Bueno, los griegos, como siempre decimos, entendían todo, entendieron todo antes, hace como 2.500 años, así como nosotros tenemos el obelisco, la Plaza de Mayo. Allá por el 500 a.C. ellos tenían su propio lugarcito para hacer marchas, para ir a protestar, para juntarse a hablar de política, que era el Ágora. El Ágora era una plaza gigante, rectangular por lo general, en el medio de la ciudad de ese estado, las polis griegas, y ahí tenías de todo, tenías mercados, anfiteatros, templos, y espacios vacíos para que se junte la gente, ¿sí? Claro, los griegos amaban la política, les apasionaba lo político, y por lo general, bueno, se reunían para escuchar a grandes pensadores, oradores, como Pericles, por ejemplo. Cuando terminaba el discurso, discutían sobre lo que había dicho. Argentina, señores, ha tomado una decisión, y es tener su propia Ágora, y llenarla, yo te diría, una vez por mes. Este es bandera, sobre el Día de la Bandera, los vecinos de Avellaneda quieren demostrarle al país que no están de acuerdo con la expropiación. Una manifestación con muchos motivos diferentes, ¿no? Y básicamente concentrados en la negación a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional durante esta cuarentena. De julio en Corrientes, está la gente obviamente quejándose por lo que va a ser la reforma judicial. 17 A salimos todos, es el hashtag en las redes sociales, así se convocó esta movilización en el obelisco, pero atención, porque va a haber movilizaciones en al menos, por lo que dice la convocatoria, 150 puntos del país. Abrazo simbólico de los autos convocados contra la reforma judicial aquí en la misma esplanada del Congreso de la Nación. Ya se ha cortado la avenida Corrientes hasta la intersección con la 9 de julio. Pancartas y mensajes de todo tipo en la que están las consignas de la gente que está manifestando la mayor parte de ellos con banderas. Bueno, el 12O va tomando bastante color, ¿eh? La gente ha venido con banderas, con carteles, hay de todo, ¿no? Hoy está bastante fuerte el tema de la revolución de los jueces. Esto no ha dejado conforme a muchas de las personas que hoy decidieron venir hacia el obelisco y protestar en contra de eso. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la argentina. Sí, la verdad que el otro día, más que una marcha, hubo, por las declaraciones que vimos, una especie de aluvión psiquiátrico. Veo la hora que la pandemia se termina. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo. Ese día sí va a haber un banderazo. Un banderazo de los argentinos de bien. Bueno, ocho banderazos en cinco meses. Ocho banderazos en los últimos 142 días, incluyendo, por supuesto, el de ayer. En promedio te da una marcha cada tres semanas. 20 de junio, 9 de julio, 1 de agosto, 17 de agosto, 26 de agosto, 13 de septiembre, 12 de octubre, 8N, ayer. Nunca un gobierno tuvo tantas protestas en tan poco tiempo. Pregunta. ¿No habrá algo para revisar? ¿No estarán haciendo algo chiquitito, eh? No digo todo el gobierno. ¿Algo no estarán haciendo mal para que le metan una marcha cada tres semanas? Sin embargo, Ricardo Alfonsín, embajador argentino ante España, declaró. ¿Por qué marchan? Podría dar varias respuestas, pero tal vez la más certera sea la siguiente. Porque perdieron las elecciones. Sí, en el fondo, por eso marchan. A ver, Alfonsín, Ricardo, ¿qué cómoda es la vida ganando 15.000 dólares por mes, ¿no? Como embajador, viviendo en un palacio en Madrid, con chofer, laburando a armar cócteles. Bueno, ahora ni siquiera eso. Desde Europa, Ricardo, es fácil, ¿no? No hay inseguridad, no ves la inflación, ganás en euros o en dólares, no ves la pobreza, no ves las villas, no ves la desocupación. A ver, Alfonsín, Alfonsín, ¿qué apellido? Gran amigo, Ricardo, ¿qué ha pasado? Los ocho banderazos en cinco meses fueron porque, Ricardo, liberaron 2.000 presos con la excusa del COVID y ahora están matando a una persona por día en el conurbano. Vos no lo ves, pero tal vez en Televisión Española lo pasen. Segundo, porque Vudú, un vicepresidente corrupto, yo me acuerdo cuando lo criticabas, gana 400.000 pesos por mes de jubilación, mientras la mayoría de los jubilados no pasa a los 18.000. Porque Lázaro Báez, no sé si en España se acuerdan quién es, está libre en alguna de sus mansiones. Porque las ambulancias de Isis siguen vendiendo falopa en José C. Paz, Ricardo. Por eso salió la gente. Porque Cristina se quiso cargar a los jueces que la investigaron. Porque quieren controlar a los periodistas, con odio, directamente comprándolos. Porque el presidente dijo que Moyano es un dirigente sindical ejemplar. Yo no sé si tu papá pensaba lo mismo. Porque desmantelaron la oficina anticorrupción. Un radical, con todo lo que eso implica, debería defender la oficina anticorrupción, ¿no? Ustedes que son institucionalistas, éticos. Porque volvió al fútbol y los shoppings, pero las clases, para el gobernador Kicillof, es mucho despelote operativo. Por eso salió la gente. Porque la Corte Suprema, tibia, rosquera, timorata que ustedes defienden, quiso quedar bien con Dios y con el diablo, quedaron todos enojados. Porque el presidente dice que hay argentinos de bien y de mal. Por eso salió la gente a la calle, Ricardo. Porque nos vendieron que éramos los campeones morales del COVID y ya estamos top 10 mundial de muertos por millón de habitantes. De hecho, el fin de semana pasamos a Estados Unidos. Porque trataron de anticuarentena y asesinos a los que veníamos avisando con mucho cuidado y respeto que la estrategia contra la pandemia estaba fracasando. Por eso salieron a la calle, Ricardo. Porque solamente este año entraron a la pobreza más de 3 millones de argentinos. Porque se quedaron sin laburo, plomeros, gasistas, carpinteros, no sé si en España esto lo ven, mozos, remiseros, peluqueros, cadetes, cocineros, recepcionistas, empleados de comercio, pero los cócteles de la embajada tal vez no te dejan visibilizar esto. Por eso hubo 8, no una, 8 manifestaciones en 5 meses. Porque no le tiran un puto centro a la clase media y a la clase laburante. Así que no se enojen con la gente. Porque ni siquiera los kirchneristas están conformes con la gestión de Alberto. Funcionarios que no funcionan, ¿te suena? Funcionarios que no funcionan. Pero siempre aparece alguno más papita que el papa que le gusta quedar bien. Y a mí me duele mucho un Ricardo Alfonsín que tiene poco que ver con ese dirigente que yo recuerdo, joven, pujante, potente, que hace 9 años no tenía miedo de ser crítico. Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Cristina, posiblemente usted vaya a ganar las próximas elecciones. Pero con todo respeto, siento necesidad de decirle algo. No le creo nada. Como jamás creí la mentira del INDEC, ni los dibujos de Moreno, ni que se respetara la independencia de los jueces. Por eso, Cristina, lamento no haber podido debatir todo esto con usted durante la campaña. Pero lo entiendo. Cuando uno se cree dueño de la verdad, lo que tiene que hacer es dar vuelta la cara y rogar que nada cambie. Pero las cosas van a cambiar. Le aviso que no va a haber reforma constitucional. Ni reelección indefinida. Como no vamos a permitir que se malgaste el dinero de la gente. Ni el abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Ni la presión sobre los medios de comunicación. Esté segura, señora Presidenta, que los radicales no vamos a permitir que su partido haga lo que quiera y sea dueño del país. ¿Y sabe por qué? Porque quiero dejarle a mis hijos un país del que se sientan orgullosos. Alguien se lo tenía que decir, Cristina. ¿Y quién otro? Sino yo. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el desarrollo social. Bueno, se me cae una lágrima. Un movedor. Alguien se lo tenía que decir, Cristina. Alguien se lo tenía que decir. Los radicales no vamos a permitir que su partido haga lo que quiera. Bueno, algunos radicales sí. Depende. ¿Qué habrá pasado que gente que históricamente era crítica de la corrupción, todo eso que escuchaban, el autoritarismo, la prepotencia, de pronto tuvo un ataque de desmemoria? Algo parecido a lo que le pasó a la titular del INADI, Vicky Donda. Por eso tienen bronca ustedes. Porque no me pudieron comprar. Yo no soy político. A mí no me pudieron comprar. El kirchnerismo no me pudo comprar. ¿Cómo quiso comprarte? Decido. A ver, como quiso comprar unos cuantos. Hay unos cuantos que están en este proyecto. Hay unos cuantos que están en este proyecto porque los compraron. Hay unos cuantos que están... Me parece que no me responde. Igual que vos que decís que varios están con cabalos y no decís los nombres. Bueno, vos no decís tampoco. Pero pregunto yo, que yo no estoy con cabalos ni soy político. ¿Quién te quiso comprar y cómo? Contanos, si sabemos. Pero ¿cómo? ¿Por qué te quiso comprar? Porque el kirchnerismo lo que hace es comprar con dádivas, es comprar con poder, es comprar... Vos ganaste con el kirchnerismo en una elección. Nosotros aportamos a que se gane. Vos ganaste gracias al kirchnerismo, no ganaste. Me parece... Y me bajó hoy en el Frente Amplio Progresista. Me parece que esto es lo que tenemos los políticos que le hace mal a la política. ¿Qué? De circunstancialmente ir con un espacio político y después de fenestrarlo por un sentido solamente de la oportunidad. Bueno... No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Cambiaste idea. Cambiaste idea. Cambiaste idea. No, ya cambiaste idea. Cambió el kirchnerismo de idea, claro. A ver, yo lo que cambié de idea es de creerle al kirchnerismo. No le creo. No le creo. ¿Qué querés que haga? No le creo. Que si no les pasa, no le creo. Vamos a aclarar. Bueno, extraordinario. Ahora no le crees, le decía Brancatelli, que tenía razón Brancatelli. Increíblemente, ¿no? Pero bueno, después se quejan del periodismo porque tiene un discurso muy antipolítico, ¿no? No hay nada más antipolítico que estas conductas pusilánimes que un día sos kirchnerista, otro día sos del Frente Progresista Unen, Faunen, otro día sos de Carrió, otro día sos de Cristina de nuevo. La política canguro, le decimos nosotros, ¿no? Todo el tiempo saltando en busca de un carguito de poder, todo el tiempo acomodando el discurso según la coalición en la que participás. Por eso la palabra de los borocotó new age vale cada vez menos. Vale cada vez menos. ¿Cómo hago para creer que la defensa de Ricardito Alfonsín es intelectualmente honesta? Que yo no dudo que él lo es. Si hace pocos años decía barbaridades sobre Cristina, ustedes lo escucharon recién. ¿Cómo hago para creerle? ¿Cómo hago para creerle a Felipe Solá que confía en este proyecto de gobierno si la elección pasada, 2017, decía que el kirchnerismo le daba vergüenza? Y lo mismo con Cambiemos, ¿eh? Podemos empezar con Carrió y Macri y masa y tantas más. Lo que hace falta entonces es menos soberbia, más humildad y más paciencia con la gente. No se enojen con la gente, Alfonsín, que sale a la calle. Entiendan a la gente. No la agregan más. Una sociedad que ya está agotada. Pasó un mal año la gente, Alfonsín. Yo entiendo que con 15 mil dólares por mes tal vez no te importe mucho, pero la mayoría de la gente la pasó como el traste. Nunca la sociedad argentina hizo tanto esfuerzo y sacrificio como este año. Perdió libertades, perdió plata, perdió trabajo, perdió amistades, perdió matrimonios, perdió abuelos. Lo único que pide es un poquito de respeto. Y lo único que recibe ¿sabés qué es? Un gobierno preocupado por Evo Morales o por Bolivia o por Milagro Sala o por Putin. ¿Acaso la persona y con esto cierro que mejor resumió, esto me lo mandó Lucas el fin de semana me pareció extraordinario, esta desconexión permanente con la realidad es un joven que se llama Gino Tubaro. Gino Tubaro es un pibe para que sepas quién es que tiene 25 años. Estudiante de Ingeniería Electrónica que no está metido en la grieta, no es K, no es anti-K, no es nada. Trabaja de inventor, hace impresión 3D, imprime prótesis para la gente pobre. O sea, no lo podés correr por ningún lado. Y te explica en 60 segundos por qué Argentina así como está no da para más. ¿Vos que sos inventor y compras materia prima por ejemplo, a vos te sale cuestiones en dólares, en pesos? Yo soy sincero los veo, es como una pelea en el ring y es una cosa y... Perdón, no quise dar esa imagen, perdón. Es súper lógico en un país donde estamos todo el día discutiendo quién tiene más razón de una cosa del impuesto, de que a las 3 y media se venden bonos, de que no tenemos dólares, de que nos falta esto, no podemos importar, no podemos exportar, no podemos comprar, no podemos vender, tenemos pibes que se cagan de hambre y tenemos pibes que tienen un plato enorme de comida. Entonces, a mí sí, como pibes que estoy, tengo 25 años intento producir todo el día algo que ayude a la gente, hacemos protes, hacemos 10 millones de cosas y pensamos en un proyecto futuro. Y ver que dos titanes, grandes, gente se pelea y después las migajas nos caen a nosotros y quiero comprar un producto y le digo al importador, che, te compro un kilo de plástico, te lo tengo que pagar hoy, no sé, 10 de octubre, para que me lo entregues en un mes. Y el tipo me dice en un mes, chango, yo no te doy el kilo de material porque no me alcanza la guita que vos me diste en ese entonces porque no la pude mover, no la pude comprar dólares, no pude hacer esto para guardar mi valor. Yo no puedo producir después, yo no te puedo entregar una prótesis. ¿Y qué va a pasar? El tipo que no puede adquirir una prótesis, el chico que no puede usar una mano, la persona que no puede ir a escribir, me va a decir, pibes, ¿y mi prótesis dónde está? Y yo que voy a ir, che, más arriba, che, ¿dónde estás? ¿Dónde produciste el material? ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo trajiste? No, yo no lo tengo. ¿Por qué? Nada, anda en cada vez más y más y más arriba. Hasta que el productor después se encuentra con una pared enorme donde dice, hasta acá llegamos, me voy y produzco en otro lado donde no tenga tantos problemas, donde por ahí sacar una ONG no te lleve tanto tiempo, donde para sacar una SAS no te lleven 10 millones de problemas, donde alguien supone que una SAS es una empresa para lavar plata y al final no lo es, es la alternativa donde los emprendedores 25, 30 años donde buscamos de alguna manera producir algo para el país, no tengamos que decir, che, no te la produzco porque alguien supone que yo estoy robando, lavando plata.